bueno comenzando con este workshop vamos a desarrollar nuestro pequeño ejercicio dentro de Revit 2020-1 para esto vamos a abrir un archivo que tengamos de ejemplo para poder agarrar una familia realmente no vamos a trabajar en el proyecto sino como lo dije en el vídeo anterior vamos a trabajar dentro de una familia del mismo me voy a ir a una vista en 3d y voy a agarrar una familia cargable en este caso voy a agarrar una ventana me voy a dar clic en editar familia y voy a dar clic en gestionar programación visual y dainamo una vez abierto dainamo vamos a abrir un nuevo archivo y bueno para empezar yo suelo utilizar este paquete y con este paquete es el que les voy a enseñar por lo que tendríamos que irnos a paquete buscar paquete y una vez que esté sincronizado el servidor vamos a escribir la palabra de Orchid que va a ser el paquete que vamos a estar utilizando vamos a darle clic en descargar la última versión y vamos a decirle que aceptamos que va a contener elementos y dependencias de python listo una vez descargado nos vamos a dar clic en en abo y en ritme a continuación va a salir un ejecutable el cual va a mandarnos dentro de github que es donde controlan las versiones de él package a diferencia de los otros este no se instala de forma normal sino que tenemos que hacer una instalación propia entonces vamos a dar clic en clonar para descargar una vez descargado vamos a descomprimirlo vamos a decirle extraer una vez que hemos aceptado es importante saber que versión de dainamo tenemos en este caso tenemos la versión de la versión de la la versión de dainamo 2.2 irnos a la opción de descargar por cheat master bueno en este caso tenemos 2.2 0 entonces lo que vamos a hacer es hacer control c irnos a package a gestionar paquetes darle en mostrar la dirección del directorio buscar donde colocar los elementos de los elementos de orchid en este caso dainamo para revit vamos a sustituir dainamo para revit con este sin antes cerrar dainamo por completo una vez que esté cerrado dainamo ahora sí vamos a poder hacer ese reemplazamiento de información entonces control v y ahora nos vamos al corte dainamo no entonces agarramos agarramos y nos vamos a dainamo dainamo core 2.2 paquetes y pegamos en este caso lo que vamos a hacer es cambiar este nombre por por cheat borramos lo demás volvemos a abrir dainamo abrimos uno nuevo y como podrán darse cuenta ahora sí tenemos todos los elementos o todos los nodos con los que podríamos manejar dentro del paquete de orchid que podríamos Chef escuchar a la la es la es ar